Buenas noches y mucha atención, una ola de violencia ha atacado a Colombia. En los últimos minutos, el alcalde de Ricaurte, Nariño, confirmó que tres jóvenes indígenas fueron asesinados del pueblo Agua en zona rural de ese municipio. Todavía no se saben las circunstancias de esta masacre y tampoco si hay más heridos. Esto fue lo que dijo el alcalde. Ya nos informan oficialmente de la muerte de tres compañeros indígenas del resguardo de Pialapí Pueblo Viejo en el sector El Aguacate, una comunidad denominada El Aguacate, muy distante del casco urbano, a nueve horas de camino. Nos preocupa la situación que viene afectando a estas comunidades por la intensificación del conflicto, de la confrontación y de las muertes violentas en las cuales estamos siendo afectados. La Organización de Estados Americanos le pidió al Gobierno Nacional que acelerara la investigación de estas masacres que se han presentado en los últimos días para que se pueda determinar qué es lo que pasa en territorios como Nariño. Y también atribuyeron que este departamento o algunos municipios de este departamento estarían en peligro por estos asesinatos.